¡Hey raza! Sean bienvenidos a esto que es... ¡Platano Edu! ¡Adventura Time! Y bueno amiguitos, en esta ocasión les voy a presentar otro top Pero en esta ocasión el top que les traigo está muy ricolino En esta ocasión se trata de un top de nuestro talento mexicano No como estas mamadas en México tiene talento, no, 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 no Si no este es talento 100% callejero Son personas que tú puedes ir por el centro histórico O por lugares más visitados por turistas de la Ciudad de México Y los puedes encontrar Entonces me he tomado la molestia de buscar a las 5 personas con más talentos Quiero recalcar que las siguientes personas son tanto como de la República Mexicana Como de la Ciudad de México Así que sin nada más que decir ¡Comencemos! Ok, ¿quién no se ha caído delante de todo el mundo? Y si han reído de ese... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ningún tipo de compasión Lo que hay que ver, malditos cerdos Me llaman el pupa La policía Pero aquí no Ey, soy yo, es parte del show Sí, levántate Perdón, la costumbre Soy un profesional de la caída Habré besado millones de suelos en mi vida Directamente desde Salina Cruz, Oaxaca Su nombre, Mac Macario, sí, pero es que suena bien culero Un carro Un carro, ¿qué habla, chica? Sí, compra Cachones Anderes Cachoradores O algo de tuerón y yo que venda O algo de tuerón y yo que venda Má chingón, un gato Má chingón, un gato Má chingón, un gato Má chingón, un gato Pequeño siempre con un arañazo Justo cuando todo el mundo mira Balonazo Soy un pato Al acto Una motocicleta itálica de dos personas Donde caben cinco Brian a la mala YNKTP Mira a ver la cara del niño Ay, mamá, ¿para qué me pusiste Brian? Y atrás de esta moto Una patrulla Porque algo se robaron Un Oxxo ¿Qué sabes, Brian? Nunca se sabe Cuando salta Pasa el segundo nivel por el tubito verde Y en el segundo nivel se topa con Mario Bros Digo, con Pac-Man Pac-Man y Mario Bros ¿Cómo suena si fusionamos a Mario Bros y a Pac-Man en el mismo nivel? Así suena Iba pasando la tortuguita que te aparece luego luego Y la mataste también Arriba de ella Y si le metemos la batería así suena Entra Y de repente Mario Bros Cuando camino parezco un primate La gente me mira como un loco de remate Me estampé con la palma No, 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 mira Mira, a las personas no les gusta nada de esto, River No, vamos a hacer esto Vamos a hacer de cuenta Que nos vamos a teletransportar A la fábrica de bebés A un perreo de Catepec Arriba Mejor nos vamos hasta la Merced Ah, sí En la Merced Vamos a hacer de cuenta Que es el aniversario Y ahí, ¿quién se presenta en el aniversario? La Chanta Tenemos, es más Tenemos estos sonidos De los que nunca te dejan dormir Que retumban todas las ventanas El bajo del sonidero Ah, aquí para vos Ahí está Ahí está Ahí está Desde Ticomán Para el barrio Con todo y eco Omar, tenemos el sonidero Tenemos el bajo Y ahora le vamos a meter el toque especial El toque especial es el instrumento del güiro Y una conga Y escucha cómo va a sonar Y vamos a bailar Y los clásicos La cumbia peligrosa La cumbia peligrosa Como la alerta sísmica Nada, pero la cumbia peligrosa Los clásicos Mira, hasta la señora suspiró Y le hace Ay, con la que me embarazó mi viejo Sí, es cierto Lo recordó todavía en un suspiro Y bueno amiguitos Si te gustó el video de hoy No olvides suscribirte Carga la campanita de notificación Para que te avise cada vez que yo suba Un nuevo y rico video También no olviden dejarme su like Porque eso me motiva a seguir haciendo videos La meta para el próximo video Es de 20 likes También no olviden compartirlo con sus amigos Y coman potasio Porque les fortalece los calcios Calcios Chau 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 ¡Suscríbete al canal!